Sí, es que, ahí está. Hola, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a esta jornada informativa generada por la oficina central de género de nuestra universidad, de la Universidad de Chile, la DIJEN, en representación de la oficina, ¿cierto? Está con nosotros Soledad Berríos, esta tarde, que nos viene a ayudar, ¿no es cierto?, a conocer el modelo de atención con que cuenta la universidad para abordar la problemática de violencia de género y acoso sexual y el protocolo de actuación en estos casos, ¿sí? Esto para nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades. Así que quiero presentarles, aquí está con nosotros Soledad, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, aquí contenta de compartir con ustedes esta información. Muchas gracias, entonces Soledad, vamos a entonces compartir con ella una jornada informativa a partir de la cual nos va a iluminar acerca de cuáles son las políticas en la universidad respecto de género y acoso sexual y sobre los protocolos de actuación en este sentido. Así que te damos la palabra Soledad, muchas gracias por estar esta tarde con nosotras, con nosotros, con nosotres. Muchas gracias. Bueno, yo también agradecer la invitación, la respuesta que tuvieron ustedes desde la Facultad. Hemos mantenido permanentemente esta relación tanto con la DIGENFIL como con la Dirección de Asuntos Estudiantiles y nos parece muy importante que se nos abra esta posibilidad de conversar, de iniciar una conversación en que probablemente también puedan surgir preguntas, puedan haber a lo mejor incluso opiniones críticas, pero la importancia de generar este espacio de diálogo en la comunidad universitaria para nosotros en la Dirección de Igualdad de Género de la Universidad y como Oficina de Atención de Acoso para nosotros es bien importante. Entonces voy a compartir pantalla, espero que no haya ningún contratiempo. Bueno, entonces lo primero es contarles que esta presentación tiene dos partes, una parte donde hablamos de la problemática, la política, el modelo y luego del protocolo. Y para presentar lo que hace la Dirección de Igualdad de Género de la Universidad les quiero presentar el siguiente video. Bueno, mientras no aparece el video yo les voy contando. En la Dirección de Igualdad de Género tenemos distintos ámbitos de trabajo, que estamos articulados en este momento en relación a dos políticas y también a todo lo que tiene que ver con la gestión del uso de nombre social. La primera política es la política de prevención del acoso sexual, que es la que vamos a ver en detalle ahora. Y luego está también la política de corresponsabilidad social del cuidado, que justamente aborda una problemática que se ha ido visibilizando durante la pandemia, que es cómo se generan las condiciones para que todos los estudiantes, los funcionarios, les académicos, pueden también desarrollar sus funciones, su trabajo fuera del hogar, fuera de lo que es el espacio del trabajo doméstico, ¿cierto? Con apoyo a particularmente el trabajo de cuidado de sus hijas. Entonces, está la política de prevención, está la política de corresponsabilidad, y también está la gestión del instructivo Mara Rita, que permite a los estudiantes trans en la universidad hacer uso de su nombre social. Además de eso, la Dirección de Igualdad y Género tiene un área, que es el Observatorio de Género y Violencias, que está funcionando y efectivamente evaluando la gestión de estas políticas en cada una de las facultades, y otros ámbitos que están referidos a la investigación, al poder incorporar en el modelo educativo de la universidad, los contenidos de la perspectiva de género, del enfoque de género, y a poder apoyar a todo lo que es la institucionalidad universitaria en ir generando también en sus mallas curriculares espacios para desarrollar estos contenidos. Mira, todavía no se me mueve aquí. Veamos qué pasa. Voy a entrarlo de otra manera, a ver si nos resulta, ¿ya? No sé, no sé, no sé qué pasa con esto. No sé, no sé qué pasa. Bueno, pero lo importante... ¿Está pegado? ¿Qué hago? ¿El PPT en general? O sea... La pantalla. Bueno, vamos a tener que... No sé... ¿Cómo lo hacemos? Trato de entrar de nuevo. Al... Al... Al Zoom. ¿Me dan cinco segundos para ver si puedo entrar de nuevo? Sí, sí. Yo creo que no hay problema, ¿cierto? ¿Equipo interno? Sí. Dicen que no hay problema... Me dicen por interno que no hay problema. Soles, no te preocupes. Ya. Espérame un poquito porque... Ahí, voy a salir. Y voy a entrar de nuevo. Uh-huh. Bueno, algunas bajadas a lo que acaba de plantearnos Soles. Efectivamente, ella representa, ¿cierto? A la dirección central de la Universidad de Género y Diversidades Sexuales. Y nosotros, dentro de la facultad, somos su casa, ¿no es cierto? Así que todas esas políticas que ella nos acaba de nombrar, el área de corresponsabilidad social, el área de denuncias de acoso y del protocolo de acoso y abuso sexual, y los procesos de cambio de nombre registral, dentro de la facultad, ustedes deben hacerlo a través de nosotras, ¿no? De la dirección de género y diversidades sexuales de la facultad de filosofía, cuya directora soy yo, y cuya asistente, ¿no es cierto? Esa danza fuentes. Nosotros somos las dos personas que estamos encargadas de ayudarlas con esos procesos que Soledad nos estaba enumerando hace unos minutos atrás, que por un lado tiene que ver con el acoso y el abuso sexual, por otro lado, ¿cierto? Con la corresponsabilidad y todos los beneficios que ustedes, estudiantes, pueden tener respecto cuando son cuidadores de hijos, hijas e hijes. Y por otro lado, ¿cierto? Ayudarlos en los procesos de cambio de nombre registral a través del instructivo Mararrita. ¿Aquí está Soledad de nuevo, entonces? Ahí parece que está funcionando mejor. Ahí parece que sí. Bueno, entonces rápidamente vamos a pasar el videíto del cual les hablaba. Su parte va a construir una educación no sexista. La Universidad de Chile tiene una dirección duerta de género, así también facultades e institutos cuentan con unidades de género locales. A través de este video te contaremos qué es lo que hacemos. Como parte de nuestro trabajo en el área de la docencia, tenemos cursos de formación general en distintos campos de la universidad. Así también podrás encontrar en la encuesta de evaluación docente preguntas relacionadas con tratos sexista y discriminación por razones de género. También en el transcurso del año te enterarás un proyecto que busca incorporar la perspectiva del género en la extensión, en la docencia y en la investigación. Súmate a construir una universidad no sexista. En la Universidad de Chile existen direcciones de igualdad de género y en las facultades e institutos también atendidas de género locales. Las personas afectadas por acoso sexual, violencia o discriminación por razones de género pueden buscar información en las direcciones de asuntos estudiantiles o de asuntos estudiantiles de cada facultad. Si necesitas denunciar, acércate a la oficina de atención que cuenta con una búsqueda sociocurídica que te asesorará y acompañará. Existe una unidad especializada que investiga estos casos de manera rápida y efectiva. La universidad además tiene un compromiso por erradicar todo tipo de discriminación relacionada con la identidad sexual. Por eso creamos el decreto Mara Rica en conjunto con colectivos de diversidad sexual de la universidad que busca que las personas trans puedan ocuparse de un hombre social al interior de la universidad en todas las plataformas universitarias. También contamos con una política de corresponsabilidad social. Gracias a ella, si tú o tu pareja están embarazadas, puedes optar a un peón por natal o medidas de flexibilidad académica. Y si tienes hijos o hijas de entre 0 y 4 años, puedes posicionar a las salas 1 o jardines infantiles Junji que se están construyendo en campos universitarias. Si necesitas más información de las actividades que realizamos o las políticas que implementamos, búscanos en Instagram vijen.uchile o en Facebook vijen.urdechile. Bueno, ahí entonces estaba de manera más ampliada, resumida, lo que hacemos desde la dirección. Nosotros funcionamos en Casa Central. Luego, al final de la presentación están también nuestros correos y el celular con el que estamos funcionando en la oficina. Entonces, hoy día vamos a hablar de una problemática que es la que da cierto marco a la política de prevención del acoso sexual, la violencia de género, el acoso laboral, la discriminación arbitraria con que cuenta nuestra universidad. Esta problemática es la violencia contra las mujeres. Y lo importante de que hoy día, cierto, y en los últimos años, a partir del 2011 en adelante, en nuestra universidad se haya hecho un tema significativo de abordar. Estamos relacionados con la trayectoria anterior desde el movimiento de mujeres, desde el mundo académico, de las académicas, desde el movimiento social, ¿verdad? De cómo se fue instalando el tema de manera más permanente, más evidente, a partir de mediados de los 60 y particularmente en los 70 y 80. O sea, todo el instrumental con que hoy día contamos respecto a la problemática es depositario de toda esa trayectoria de investigaciones, de movilizaciones, de hacer presente una problemática que se vivía muy en el ámbito privado, hasta ponerlo en el espacio público. La violencia contra las mujeres lo que expresa fundamentalmente es una manera de establecer relaciones entre las identidades femeninas y masculinas que están basadas en la subordinación y que se construyen estas relaciones de modo social y cultural y también obedecen a los contextos en que estas construcciones se van asentando. Ciertamente entonces esta construcción que tiene también un trayecto histórico en cada cultura, en cada sociedad va encontrando expresiones distintas. Por eso la alusión que hacíamos recién a la trayectoria de cómo la problemática se fue haciendo parte de la agenda pública y de la agenda legislativa, de la agenda de las políticas sociales tiene que ver con esta trayectoria. Esta es una manifestación de cómo también entonces estas relaciones se articulan en el sistema sexo-género que atribuye roles diferenciados a hombres y mujeres y por extensión también entonces a las identidades masculinas y femeninas. Poniendo a unos en un espacio de control, de poder, de un poder que además es ejercido de manera abusiva, sobre la otra que queda en una condición de subordinación y por tanto la valoración del aporte de cada uno a lo que son las tareas sociales también es diferenciado. Este aprendizaje que cada uno de nosotros tiene, que es parte de su cotidianidad en la vida, se produce en lo que se llama el sistema sexo-género. Y por tanto allí, en la escuela, en las instituciones, a través de los medios de comunicación, a través de las instituciones educativas, religiosas, etcétera, judiciales, se va reproduciendo este aprendizaje. Por tanto, cuando somos capaces de mirarlo, ¿cierto? Y decir, bueno, aquí hay algo que está naturalizado, pero que no es de suyo propio, no tiene por qué ser así, también se nos abre la posibilidad de poder cambiarlo, o sea, de saber de que este sistema podemos deconstruirlo y podemos cambiarlo. Entonces, a partir de esta problemática es que nosotros decimos, bueno, ¿cómo se vive esto en la cotidianidad? ¿Cómo son estos aprendizajes? Y sobre eso les queremos mostrar también otro video. ¿No te ha pasado que, no te ha pasado que, no te ha pasado nunca que se te tropea el coche? Y no es por vacilar, pero sabes bastante de mecánica. Y quieres que sabes qué pieza es. Entonces te vas a tópico para allá y te presentas allí y empiezas a explicarle al mecánico, pues mira, ¿qué es mi coche? ¿Qué es lo que le pasa a eso? De esa manera facilitas el diagnóstico. Y el mecánico empieza a contestarle a ella. Y solo le habla a ella, como si tú fueras idiota. Y él habla de dinero con ella y de la pieza que le falta a ella y de cuánto va a tardar a ella. Y tú no comprendes por qué, porque tú eres el que sabe y además el coche es tuyo. Se cabrea. Y mucho. Es que la persona que te acompaña no tiene ni idea de mecánica. ¿No te ha pasado que estás jugando con las niñas de tu vecino? Casi tirándote por el tobogán y corriendo tras ellos. Tu vecino se da cuenta que te lo estás dando muy bien y te pregunta, oye, ¿no estás pensando en tener retoños tú también? Porque se te está pasando el arroz. Y claro, es una pregunta que te pilla por sorpresa, ¿no? Un poco sorprendido y como, ¿quién es tú para decirme eso? La verdad es que tú nunca has querido tener hijos, porque no quieres y punto. Lo cierto es que ya te has buscado un montón de excusas durante los últimos años para intentar justificarte. Y estás cansado de tener que dar explicaciones y que te recuerden todo el rato que te vas a arrepentir. ¿Qué partes de acá no entienden? ¿No te ha pasado que estás en un bar y de pronto ves a una tía al otro lado de la barra? Y dice, ¿y por qué no? Y se acerca y os ponéis a hablar y la conversación mola, es interesante. Pero, ¿qué quieres ir? ¿Qué quieres ir? Todo porque te quieres ir. Te quieres ir a casa y ya está. Pero ella te dice que no, que te quede. Que te quede más tiempo. Tú le dices que no, que te quede. Y decir, empieza a ser menos educada, empieza a ser todo un poco más raro y empieza a ser un poco agresivo. Y decide irte. Y entonces, aprovechas un despiste para salir a la calle y te coger un taxi. Por miedo. ¿No te ha pasado? No te ha pasado. Lo que te has cambiado de acera por la calle para evitar que te... ¿De verdad no te ha pasado? Que te has justificado por estudiar en ingeniería. Porque los hombres no suelen estudiar esas cosas. Es algo seguro. ¿No te ha pasado? Que has sentido que tus opiniones tienen menos en cuenta en tu trabajo por tu condición de hombre. ¿En serio no te ha pasado? ¿De verdad no te ha visto nunca? ¿Por qué mala cara tienes? Arreglarlo un poco. ¿De verdad no te has dicho? A ver, ¿cuándo te animas con los niños? Que se te pasa la ropa. Después de Navidad hay que quitarse unos tíbitos de más. Ya no entienden los pantalones. ¿De verdad no te ha pasado? A mí sí. ¿A mí? Sí. ¿A mí? Sí. A mí sí. A mí sí. A mí también. Y a mí también. A mí también. Y a mí. Sí. Bueno, de eso es lo que estamos hablando cuando hablamos de que esto es un problema, ¿cierto? Que tiene una fuerte raigambre en los procesos de socialización y de construcción sociocultural. Por ejemplo, nosotros en la Higiene hemos iniciado ahora el 17 de agosto nuestra segunda campaña comunicacional. Y como una manera también de promover la conversación, de promover, mirar esta trayectoria en su avance o en su, a lo mejor, de repente, estancamiento. Pusimos esta foto que es del quinto congreso de Solvay en 1927, de la que participaron todos los científicos que en ese momento estaban en la cúspide de sus investigaciones. Y si ustedes se fijan allí, hay una sola mujer, que es Marie Curie. Y entonces lo que nosotros preguntamos es si las fotos de nuestros eventos, los que realizamos, todavía se siguen viendo de esta manera, es que seguimos teniendo este problema. Y el llamado de nuestra campaña también alude a esto. O sea, Chile se cansó de los abusos, y la Chile, y entonces en eso estamos. O sea, ¿cómo podemos ir cambiando esta realidad? Entonces, a partir de esto, lo primero que queremos compartir es la idea de que la violencia y la discriminación de género es un problema de derechos humanos. Y está contenida en los instrumentos internacionales, como decíamos, a partir de la década, de mediados de los 70 en adelante, cuando diversos instrumentos de las organizaciones, de los organismos internacionales recogen los derechos humanos de las mujeres. Y se comienza a hablar de la discriminación contra la mujer y de la violencia contra la mujer. En ese sentido, hay dos instrumentos, que uno de ellos es la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que se refiere entonces a la violencia como una forma de discriminación. Y la otra es la Convención de Belén-Dopará, que se realiza en nuestro continente latinoamericano, en Brasil, en el año 94, que señala ya que estamos hablando de violencia contra la mujer, cuando hay cualquier acto que, basado en el género, le cause daño psicológico, físico, emocional, cause su muerte, sufrimiento en todos estos ámbitos, tanto en lo público como en lo privado. Y establece esta idea del derecho de las mujeres a una vida libre sin violencia. Aquí es re importante también porque se establece cuáles son los ámbitos en que los Estados tienen que prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. La violencia contra las mujeres, entonces, vemos que se produce, de acuerdo a lo que señalan los instrumentos tanto del sistema interamericano como de las Naciones Unidas, es la violencia física, sexual, psicológica, basada en el género, que ocurre en cualquier lugar y relación, ya sea en el ámbito público o privado, y que puede ejercer cualquier persona o agente del Estado. Cuando decimos los diferentes ámbitos, entonces allí aparece el ámbito privado, que es la familia, el espacio doméstico, las relaciones internacionales, pero dentro del ámbito público, si ustedes se fijan también, entonces están la comunidad, el trabajo, las instituciones educativas, los establecimientos de salud o cualquier otro lugar. Y eso entonces da lugar a que, como universidad, nosotros siendo parte de una universidad pública, tenemos que hacernos cargo también de estos mandatos en que el Estado chileno se comprometió a suscribir estas convenciones. Entonces hemos pasado de una primera mirada de violencia contra la mujer basada en el sexo, a otra mirada que nos habla de violencia de género, que sabemos efectivamente por los estudios de prevalencia que a quienes mayormente afecta es a las mujeres y a las identidades feminizadas o no hegemónicas. Pero al conceptualizar como violencia de género también nos permite ampliar la mirada sobre la problemática e incluir identidades de género no binarias y diversidades o disidencias. Y también mirar el problema como un problema estructural. O sea que para poder abordarlo tenemos que mirar el conjunto de la estructura de la sociedad. La violencia de género entonces tiene distintas manifestaciones. Una de esas es la violencia sexual. Y dentro de la violencia sexual está el acoso sexual que lo que se define como tal es cualquier conducta de naturaleza sexual que no es deseada por la persona que la recibe, que afecta su integridad y que atenta contra su desarrollo en los distintos ámbitos en que se desenvuelve generando ambientes que le son hostiles. Como decíamos, mayoritariamente afecta a las mujeres, pero también de manera significativa se ha ido visibilizando como afecta a las diversidades. Son hechos que aluden necesariamente a, de forma implícita o explícita, a nuestra intimidad, a nuestro cuerpo, a nuestra sexualidad, tiene distintas manifestaciones verbales, no verbales, físicas. Y en el contexto de la pandemia también se ha acrecentado lo que son las expresiones digitales del acoso sexual. Es una conducta, como decíamos, que no es consentida por la persona que la recibe. Y por lo tanto, al constituir una actividad sin consentimiento, no se puede deducir, tal como señala la lámina, de la falta de resistencia o de silencio de la víctima que hay consentimiento. Porque hay situaciones en las que el consentimiento no es consciente, ¿cierto? Particularmente hablamos, por ejemplo, cuando estamos en contextos de fiesta, de consumo de alcohol, de consumo de drogas, en que efectivamente el consumo de esas sustancias, elementos, provocan a veces mayor desinimisión y por tanto se pueden emitir mensajes, señales que otra persona puede interpretar como de consentimiento. Pero claramente nosotros decimos, ojo, porque en esas situaciones, particularmente cuando estamos en convivencia y que se da mucho en el ámbito estudiantil, ¿verdad? O mayormente son las que nosotros vemos en la universidad, tiene que ver, así como las estudiantes se cuidan cuando hay una compañera que está en esa situación, también debiera haber una conducta de parte de los estudiantes cuando un compañero está, por ejemplo, interactuando con una compañera que está, a lo mejor tomó un poquito de más o está en una situación en que no es la que generalmente se encuentra, para decirle a ese compañero mira, mejor no, o sea, la compañera no está en condiciones de responderte conscientemente a lo que tú estás requiriendo. Y en el mismo sentido, también no se puede deducir consentimiento cuando hay relaciones que son de disparidad de poder o sea, cuando ese consentimiento está mediado porque hay una autoridad sobre quién está viviendo el acto de acoso. También para explicar el acoso nosotros, o sea, el consentimiento recurrimos a este video que nos parece que es muy instructivo. Si no tienes claro cómo funciona el consentimiento sexual, imagínate en lugar de sexo, hablamos de preparar una taza de té. Tú preguntas, oye, ¿te apetece una taza de té? Y tú es como, sí, gracias, me encantaría una taza de té. Así sabrás que ellos quieren té. Si tú preguntas, oye, ¿te apetece una taza de té? Y ellos están como, no estoy muy seguro. Entonces podrías hacer el té. O no, pero sé consciente de que ellos podrían no verlo. Y si no se lo beben, esta es la parte importante. No les hagas de verlo. No tienes derecho a forzarles a beber tu té, por mucho que ellas es su té. Y si dicen, no, gracias, entonces no les hagas té. Y ya está, no les hagas té. No les hagas de ver tu té, no se fales con ellos por no querer beber té, te lo han dejado muy claro. No quieren té. También podrían decir, sí, muy amable por tu parte. Y después cuando te llegan, resulta que al final no querían té. Sí, es un poco molesto, ya que has hecho el esfuerzo de hacerte, pero siguen sin tener la obligación de bebérselo. ¿Antes querían té? Ahora no. Algunas personas cambian de opinión en lo que tarda una tetera en Erwin y en añadir la leche. Y no pasa nada porque la gente cambia de opinión, y tú se harías sin tener derecho a hacerles beber tu té. Y si están inconscientes, no les hagas té. La gente inconsciente no quiere té. Y no puede responder a la pregunta, oye, ¿quieres una tapa de té? Porque ellos están inconscientes. También es posible que te dijeran que sí cuando todavía estaban conscientes y les preguntaste si querían té. Pero mientras ponías a Erwin el té y me harías la leche, ellos se quedarán inconscientes. Ahora tu deber es diráte, asegurarte de que la persona inconsciente está a salvo, y que sobre todo, no le hagas de ver té. Vale, antes digo que sí, pero ahora está inconsciente. Y las personas inconscientes no quieren té. Si alguien quiere té, empieza a beberlo, y antes de terminarlo, se les falla, no sigas metiéndote el té por la garganta. Asegúrate de que estás a salvo, porque la gente inconsciente no quiere té. Cree. Aunque alguien quisiérate en tu casa el pasado sábado, no quiere decir que quieran que les hagas té todo el tiempo. No quiere que vayas a su casa inesperadamente y esfuerces a beber té, diciendo, pero querías té la semana pasada. O despertarse y encontrarte metiéndote el té por la garganta, diciendo, pero no te querías té. Si entiendes hasta qué punto es ridículo, forzar a la gente a beber té, cuando no quieren té, y eres capaz de aceptar que la gente no quiera té, ¿por qué es tan difícil entender cuando hablamos de sexo? En el té tiene el sexo, el consentimiento no es todo. Y ahora, si no os importa, me voy a hacer una taza de té. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ha hecho nuestra universidad para poder abordar esta problemática? Contamos con una política para prevenir el acoso sexual y con un protocolo de adaptación. La política surge, bueno, de mirar la problemática en el contexto de las universidades latinoamericanas, estadounidenses, norteamericanas, europeas, y aparecía esta como una problemática. ¿Qué pasaba en nuestra universidad? El año 2016 se realiza una encuesta, y en esa encuesta aparece que el 26% de las personas que participan en ella declaran haber conocido historias sobre acoso y agresión sexual. Y el 14,7% señala que en su trayectoria universitaria ha vivido situaciones de acoso y de agresión. De ese 14,7%, el 22% son mujeres y el 9% son hombres. Las más afectadas son estudiantes, respecto de académicos, en primer lugar, y de sus pares, en segundo lugar. Y señalan que no han realizado denuncias porque había desconfianza, porque temían que las revictimizaran, que las culparan a ellas, y había desconocimiento del procedimiento que se sentía. Este es un estudio que está publicado, como todas las cosas que vamos a mencionar, en la página de la Dirección de Igualdad de Género de la Universidad, por si ustedes lo quieren mirar. Por ejemplo, estamos hablando de situaciones que también hoy día están en nuestra campaña, por esta afirmación, ¿cierto? Que suena, dice, la prueba puede ser oral si viene maquillada. Esto es lo que un académico le señala a una estudiante. Entonces la universidad genera un espacio de trabajo triestamental, se constituye una comisión de prevención del acoso sexual, donde están todos los actores de la comunidad universitaria, vicerrectorías, académicos, funcionarios, la CSGEN, la FECH, estudiantes. Los primeros productos de esta mesa de trabajo son la política de prevención y el protocolo de actuación. La política, que fue aprobada luego por el Senado Universitario, tiene como objetivo erradicar el acoso sexual y reducir la violencia de género en la Universidad de Chile, a partir de un programa que busca influir en dos niveles. El primer nivel, como veíamos recién, que son las causas, que es allí donde se tienen que fortalecer todas las actividades de prevención, o sea, antes de que ocurra la problemática y por tanto cambiar esta cultura de la desigualdad y la discriminación. Y un segundo nivel, que es el de los efectos, en donde hay que brindar atención y acompañamiento a las personas afectadas. Para ello, la universidad ha venido fortaleciendo su institucionalidad, desde la creación de la Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género en el 2014, que pasa a ser la DIGEN en enero del 2018 y que depende actualmente de la rectoría. Se crea la Oficina de Atención, las unidades de género locales, ustedes en la facultad tienen una dirección de género que además es muy activa, se crea la Unidad de Investigaciones Especializadas en abril del 2019, que hoy día está siendo fortalecida porque claramente con la primera instalación no se dio abasto para poder responder a todos los procesos que se denunciaban. El Observatorio de Género y a partir de marzo de este año, en la Unidad de Salud Mental descenda el equipo de género que tiene dos líneas de atención. La política tiene cuatro pilares fundamentales, el primero es la prevención y la sensibilización, el segundo es la formación, los estudios y las investigaciones, y el último es la línea de atención, que es donde estamos nosotros como Oficina de Atención de Acoso Sexual, que nuestra función principal consiste en poder informar, orientar y acompañar a todas las personas que hayan vivido situaciones de acoso sexual, violencia de género o discriminación arbitraria por motivos de género, en todas las etapas que considera el proceso que también está incluido en el protocolo. Y además, a la oficina nuestra le corresponde coordinar, articular, a todas las instancias que desde la universidad componen la red de atención o el modelo de atención. Este modelo, que está aquí, que presentamos un esquema, entonces está la oficina de atención como parte de él, pero la primera instancia es el espacio de primera acogida que funciona en cada una de las facultades. Yo como persona afectada recurro a este espacio de primera acogida, en este espacio de primera acogida hay una profesional o un profesional que me informa de cuáles son las instancias a las cuales yo puedo recurrir, derivan a la oficina de atención del nivel central, y si se requiere atención psicológica, derivan a las personas afectadas, a la línea de atención afectadas de la unidad de salud mental de SEMDA. En el caso de las funcionarias, se deriva a la red pública, porque SEMDA es solamente para los clientes. Si la persona decide interponer una denuncia, de acuerdo al protocolo al interior de la universidad, se acompaña en la presentación de la denuncia y se inicia la investigación en la Fiscalía Centralizada. Y si se trata de un delito, se acompaña a la persona en la presentación en la justicia penal, y en ese caso recibe la asesoría jurídica a través de la clínica jurídica de la universidad o de las otras instancias que forman la red pública. Las normas que la universidad tiene para poder abordar esta problemática están englobadas en esta idea de la prohibición de actos contrarios a la dignidad de las personas en el ámbito educativo. Están contenidos en la ley de educación, la ley sobre educación superior, el código del trabajo y el estatuto administrativo, que se considera entonces como una falta o inflexión disciplinaria y o administrativa. En la Universidad de Chile, en el caso de los funcionarios, funcionarias, que tanto los trabajadores consideran sus distintas expresiones, académicas y académicos, personal de apoyo, en el ámbito administrativo, nos regimos por el código del trabajo y el estatuto administrativo. En el caso de los estudiantes, es por lo que señala el reglamento de estudiantes de la Universidad de Chile. En ambos casos se hace referencia a conductas que tienen naturaleza como notación sexual, que generan un ambiente hostil, que generan malestar, y que afectan el ejercicio pleno de los derechos tanto en el trabajo como el derecho al trabajo como el derecho a la educación, que tenemos que somos parte de esta comunidad. Y que se producen de manera unidireccional, o sea, sin consentimiento de la persona que las recibe. Las normas sobre acoso, entonces, aluden a lo que señalábamos recién, acoso sexual, acciones de naturaleza con notación sexual, y las normas sobre discriminación arbitraria, se refieren a aquellas que están, que inciden en la afectación de derechos que están relacionados con categorías que aquí aparecen como categorías sospechosas en su denominación jurídica, que tienen que ver, por ejemplo, con la pertenencia a un pueblo originario, a las ideas políticas, a un determinado sector. Entonces, esas normas, esas problemáticas están contenidas en el Estatuto Administrativo y el Código del Trabajo, y en el reglamento disciplinario, en el caso de los estudiantes. ¿Qué hacer si ocurre, si somos afectadas por una situación, o afectadas por una situación de acoso sexual, violencia de género, o discriminación arbitraria por motivos de género? Si ustedes se fijan, yo he hablado todo el tiempo de estos tres elementos, porque la Dirección de Igualdad de Género no aborda las situaciones de acoso laboral, que son abordadas por la dirección de personas de la universidad, y recursos humanos en cada una de las facultades. ¿Qué es lo que yo, entonces, he vivido la situación de acoso sexual, violencia de género, o discriminación arbitraria por motivos de género? Recurro a las instancias que hemos definido en el modelo de atención. Recibo información, si es que decido interponer una denuncia, recurro a la Oficina de Atención de Acoso Sexual de la DIGEN, y esa denuncia va a seguir un camino en la investigación que va a abrir la dirección jurídica y que va a realizar la Fiscalía o Unidad de Investigaciones Especializadas. ¿Qué situaciones se pueden denunciar? El acoso sexual, la violencia de género, el acoso laboral, y la discriminación arbitraria, o cualquier otro acto contrario a la dignidad de las personas, que ocurra dentro o fuera de los recintos universitarios. Y esto es bien importante porque el reglamento que fue actualizado en septiembre del año pasado, en el caso de los estudiantes, también considera actividades que se realicen fuera de la universidad, pero que estén asociadas a la vida estudiantil-universitaria de quienes participan en ellas. ¿Quiénes pueden denunciar? La propia persona afectada en contra de personas que estén vinculadas con la universidad, sea un vínculo formal o sea un vínculo, por ejemplo, a través de un contrato de prestación de honorario. ¿Quién también puede denunciar una tercera persona en representación de la persona afectada? Pueden ser personas u organizaciones, pero siempre nosotros recomendamos y promovemos que sea con el consentimiento de la persona afectada. O sea, por ejemplo, yo puedo haber sido testigo o alguna compañera o compañero me comentó una situación y yo digo, voy a denunciar. y no le pregunto a mi compañera o compañero. Y luego, entonces, cuando se inicia el procedimiento, le preguntan a ella, ¿usted quiere denunciar? Y ella va a decir, no, en realidad, yo no quiero. Entonces, es importante siempre que la persona que fue afectada esté informada y consciente que haya una tercera persona o una organización que vaya a hacer la denuncia en su representación. La persona denunciada tiene que tener un vínculo formal con la universidad. O sea, no se puede investigar situaciones en las que hayan participado personas que no forman parte de la comunidad universitaria. Respecto del tiempo en que se puede hacer la denuncia, tiene que ser durante un tiempo en que la persona denunciada mantenga un vínculo con la universidad y cuando los hechos no estén prescritos, que se considera cuatro años. Salvo que haya habido, que se haya suspendido o que se haya interrupido por, se pueda levantar esta interrupción porque aparezcan nuevos antecedentes o porque se refiera a un delito que se esté investigando en la justicia penal. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el protocolo respecto de cómo operar en el caso de las denuncias? El protocolo lo que hace define cuáles son las normas que se aplican en cada una de las situaciones. No contiene ni los plazos ni las etapas ni tampoco señala las sanciones porque acuérdense que eso está en el estatuto administrativo y en el reglamento de estudiantes en el caso de los estudiantes. Y tampoco no puede sobrepasar estas normas legales y reglamentales. Entonces, el protocolo nos señala cómo hay que hacer la denuncia, cuáles son las normas aplicables y entonces cuando se realiza la investigación, cuando hay una decisión de aspecto de esa investigación y cuando hay esa sanción, está basada en los procedimientos que están definidos en el estatuto administrativo y en los reglamentos de estudiantes. En el 2019 se actualizó el protocolo y hubo un cambio que son bastante significativos. Se mantuvo lo que tiene que ver con las definiciones de acoso sexual, discriminación arbitraria y acoso laboral. Se mantuvo entonces quién, qué, quién, cómo y dónde hacer la denuncia, el derecho a la información y la prohibición de instancias de mediación en los casos de acoso sexual y violencia de género antes de que finalice la investigación. ¿Qué es lo que cambió? Se incorporó el concepto de violencia de género de acuerdo a lo que está establecido en los instrumentos internacionales. Se hizo explícito cuáles son los derechos de los denunciantes y de las personas afectadas porque anterior a la aprobación de la ley de universidades estatales que ocurrió en el 2018 se modificó en el artículo 49 que las personas que hacían la denuncia pudiesen acceder a la investigación porque antes de esto se quedaban sin información hasta el final del proceso. Hoy día pueden hacerse parte, incorporar nuevas pruebas en el trayecto total del procedimiento de investigación. También cambió que se incorporaron ejemplos de medidas de protección o de flexibilidad que preceden a las medidas más intensas que luego solo pueden ser tomadas por la fiscal que realiza la investigación. Y señala también medidas para poder prevenir la re-victimización de la persona que se vio afectada de tal manera que no tenga que estar repitiendo la situación que le afectó en cada una de las instancias donde tiene que ir a presentar su testimonio. ¿Cómo se realiza la denuncia? Se puede realizar de manera verbal o por escrito. Nosotros sugerimos que en general siempre se haga por escrito porque si yo la hago verbalmente igual hay que levantar un acta hay que escribir un acta en donde se señale que se identifica la persona afectada relata los hechos e identifica la persona que está denunciando. Es opcional cuando se hace la denuncia indicar si existen pruebas porque yo las puedo incorporar después pero sí tiene que de todas maneras al momento de realizar la denuncia se tiene que recibir un acta de que yo presenté la denuncia. ¿Dónde puedo presentar la denuncia? Y esto es bien importante porque cuando hablamos de denuncia estamos hablando del documento ya escrito y señalando me identifico quiero denunciar o sea está escrito el documento ¿cierto? Yo antes puedo haber ido a la primera acogida puedo haber ido a la oficina y haber relatado la situación e incluso puedo no tener todavía tomada la decisión de presentar el relato por escrito como denuncia. Entonces cuando ya tenemos la denuncia escrita podemos presentarla en el decanato en la dirección de la persona que si se trata de trabajador o trabajadora o directamente la dirección jurídica en todos los casos. En los casos de género en la dirección de igualdad de género en los casos de acoso laboral en la dirección de recursos humanos y también en el caso de los estudiantes se puede remitir la denuncia a la dirección de bienestar estudiantil que funciona a nivel central. Cuando nosotros recibimos la denuncia tenemos dos días hábiles para enviarla al director jurídico que es el juez de inicio de la investigación. Desde junio del año pasado todos los procedimientos que se llevaban a cabo a nivel de la facultad ¿cierto? porque el decano decidía se nombraba un fiscal en la facultad y el decano luego establecía la sanción pasaron al nivel central. Actualmente entonces quien inicia quien toma la decisión de abrir la investigación es el director jurídico de la universidad que le entrega esa tarea a la fiscalía o unidad de investigación especializada que también funciona en el nivel central y quien actúa como juez final o en este caso como jueza final respecto a la sanción es la vicerectora de asuntos estudiantiles y comunitarios. Las etapas del proceso se las mostramos aquí a grandes rasgos porque lo que nos interesa comentarles es que nosotros denominamos la etapa cero a la etapa previa al documento escrito de la denuncia o sea cuando yo llego a la primera acogida o llego a la asesoría a la DGEN y digo mira quiero saber qué pasa en qué consiste la denuncia y entonces me convenzo y digo sí voy a presentar la denuncia y cuando ya presentamos la denuncia pasamos a la etapa uno con la denuncia que es la presentación pasamos a la etapa dos que es cuando el director jurídico decide si inicia la investigación o si considera que le faltan elementos y desestima si se inicia la investigación las etapas tres, cuatro y cinco están asociadas a nivel central a la unidad especializada y la etapa final la etapa seis que es cuando se comunica la sanción la decisión final entonces radica la vicerectora de asuntos estudiantiles y comunidades lo interesante de conocer bueno todo este recorrido que hemos hecho desde dónde estamos mirando el problema por qué la universidad tiene su propia política y protocolo en relación a las obligaciones que el propio estado chileno ha asumido respecto a estas problemáticas pero también de manera muy relevante a la decisión política de la autoridad universitaria por asumir este ámbito de acción y a la significación que ha tenido en distintos momentos y en particular el 2018 la movilización feminista en la universidad hoy día contamos con con un procedimiento completo que ciertamente hay que mejorar como por ejemplo el espacio de la investigación de la unidad especializada que hoy día se está fortaleciendo para el próximo año con la incorporación de una nueva profesional y de abogada y de actuarios que puedan entonces darle mayor seriedad a los procesos de investigación por lo tanto en ese sentido conscientes de que todavía queda mucho por hacer pero tenemos esta modalidad en la cual desde la dirección de igualdad de género desde la oficina de atención de acoso y desde las unidades locales de las cuales forma parte la DIGENFIL estamos entonces atentos y dispuestos a los requerimientos que vayan teniendo las estudiantes los estudiantes les trabajadores les académicos respecto de estos problemas para terminar les comparto el video de la campaña pasada que fue hecho por el caricaturista Mala Imagen es hora de terminar con el acoso sexual las conductas sexuales no deseadas ofensivas hostiles o amenazadoras forman parte de la violencia de género en nuestra sociedad quienes más la sufren son las mujeres solo por el hecho de serlo en la universidad ocurre en todos los estamentos y quienes más lo viven son las estudiantes el coqueteo es consentido cuando no lo es se transforma el acoso y genera miedo culpa y vergüenza afecta la vida de las personas dificulta sus estudios y trabajos los clientes de derechos y muchas víctimas serán forzadas a excluirse entre sus espacios cotidianos pero sabemos que nunca hay culpa de quien lo sufre por eso aprobamos una política de prevención de acoso sexual y abrimos la oficina de atención de acoso sexual si vives de acoso denuncia dejamos ser cómplices el deber de toda nuestra comunidad por más parte de este cambio y desafía al que el resto también cambia creemos espacios seguros erradiquemos el acoso y la violencia sexual de la universidad de Chile bueno aquí como les comentaba están las direcciones a las que ustedes pueden recurrir para buscar el protocolo la política el estudio de acoso sexual en el campus todos los de los cuales hemos hablado está en la biblioteca de dirección de género universidad de Chile está el celular en el cual estamos recibiendo las llamadas en caso que requieran atención nosotras seguimos atendiendo virtualmente durante todo este periodo o sea durante toda la pandemia hemos estado atendiendo casos y lo hacemos de manera virtual así que les dejamos allí la información para que si la requieran puedan utilizarla gracias Soledad aquí ahora sí muchas muchas gracias Soledad por toda esta información útil que nos han entregado esta tarde me avisan que no no han aparecido preguntas ahora último tampoco no han aparecido preguntitas parece que no ok no me confirman que no han aparecido preguntas por el momento nosotros queremos de todas maneras subrayar que la DIGEN DIFIL la oficina de diversidades sexuales de la facultad de filosofía de la que somos parte ¿no es cierto? hacemos somos el órgano coordinador con la DIGEN central que es cierto acompaña a los las y les estudiantes en sus por ejemplo en sus procesos de denuncia ¿cierto? para llegar a la dirección jurídica etcétera entonces nosotros somos parte de esta coordinación ustedes se pueden acercar a nosotros ¿cierto? nosotras vamos a ayudarles a coordinarse con DIGEN también a recibir ayuda por ejemplo de salud mental si es que eso es necesario y vamos a acompañarles en este en estos procesos que que no son no son que son complejos y que son muy difíciles de 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 llevar a cabo ¿no es cierto? así que nosotros estamos ahí también para darles la información necesaria nosotros les podemos enviar directamente a sus emails si nos escriben ¿no es cierto? a digenfil arrobauchile.cl les podemos mandar todo este material también lo tenemos a disposición así que subrayar la idea de que DIGEN DIGIL está aquí para poder hacer la coordinación entre la DIGEN central y la oficina que dirige Soledad ¿cierto? y nuestra facultad en particular así que en la etapa de decisión de denuncia nosotros estamos ahí para poder apoyarles y queremos agradecerle a Soledad esta tarde por habernos acompañado habernos contado de qué se trata el rol que tiene su oficina para poder generar estos espacios de ayuda de acompañamiento y de defensa de nuestros y nuestros estudiantes Mira antes de que terminemos yo igual quería agradecer como decía todo el trabajo que ustedes realizan que es muy importante la coordinación o sea sin la existencia de las unidades locales para nosotros sería más complejo poder trabajar el tema y señalar también de que nosotros aquí estamos hablando ¿cierto? de cómo apoyamos a las personas afectadas que es lo que nos señala como tarea la política de prevención pero también informar que para quienes para aquellas personas que pueden haber sido denunciadas ¿cierto? quien entrega la información en la universidad se entrega a través de la dirección de asuntos estudiantiles porque también probablemente si hay personas denunciadas que quieran problematizar sobre su conducta que se sientan incómodas bueno ¿dónde recurren? para ver cuáles son sus derechos también respecto de por ejemplo si yo requiero acercarme al equipo de salud mental del SEMDA porque yo decía tiene dos líneas una para atender a las personas afectadas y otra para trabajar desde un modelo socioeducativo con personas denunciadas ¿cierto? entonces para quienes requieran esa información el canal que funciona en las facultades no sé si es así en el caso de filosofía pero si me equivoco ustedes me corten después es la dirección de asuntos estudiantiles de tal manera que así como lo señala el protocolo el derecho a la información está garantizado para todas así por ejemplo en el inicio de la investigación la persona denunciante como la persona denunciada recibe información en el momento en que la fiscal inicia la investigación y en el momento en que concluye la investigación y propone el cierre ¿cierto? del caso y propone la sanción entonces eso también está considerado y el llamado principal entendemos que los mecanismos todavía no responden al ritmo que todos quisiéramos lo entendemos y en ese sentido sabemos que hay mucha preocupación entre los estudiantes respecto al tiempo que se están demorando las investigaciones en llevarse a cabo y en concluir estamos en eso estamos comprometidos nuestras autoridades están como en esa disposición y les comentaba se va a ampliar el equipo de investigación pero creemos que también parte importante de abordar esta problemática pasa por las acciones que podamos realizar previamente o sea todo aquello espacio de discusión de conversación de intercambio sobre los modelos en que hemos sido socializados todo aquello espacio en que se pueda discutir respecto de modelos de masculinidades alternativas que se hagan en cada una de las comunidades de las facultades van a ser muy significativos influyentes en el cambio cultural que queremos propiciar en la universidad si no muchas gracias soledad en la prevención que es lo más importante antes de que sucedan las cosas todas estas instancias nos pueden ayudar a prevenir y eso es muy importante para cerrar queríamos darle dos informaciones bien relevantes la primera es que la oficina de soledad nos pide que llenemos un pequeño cuestionario que se encuentra a disposición de todos todas y todes en el chat de filosofía y en el chat de Cegical para que ellos puedan tener retroalimentación respecto de cómo ha ocurrido esta instancia y si existen nuevas ideas para poder integrarlas al procedimiento de estas jornadas informativas y por otro lado también queríamos subrayar la idea de que para obtener información sobre Dijendifil ustedes pueden ir a la página web de la facultad de filosofía y allí van a encontrar nuestra pestaña de la dirección de género y diversidades sexuales también pueden encontrarnos en el mail digendifil arroba uchile.cl y también ahora tenemos un instagram que es arroba digendifil y en ese instagram estamos publicando por ejemplo los afiches sobre estas jornadas informativas y sobre muchas otras instancias las que estamos organizando para poder precisamente generar espacios de discusión por lo tanto de prevención así que chiquillas chiquillos chiquillas les pido por favor que no se les vaya a olvidar rellenar nuestro cuestionario y que por favor no se olviden también de contactarse con nosotros incluso si tienen dudas si tienen preguntas si tienen algún requerimiento también en el ámbito del instructivo de corresponsabilidad social y también en el instructivo de cambio de nombre social así que eso es por ahora Soledad muchas muchas gracias por tu tiempo por tu generosidad y por venir a enseñarnos un poquito cómo funciona esto no es cierto de protocolo de acoso y abuso y de igualdad de género no es cierto en nuestra universidad la universidad de Chile ¿sí? muchas gracias a todos a todas y a todes por acompañarnos esta tarde y espero que estemos en contacto muchas gracias chau 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 chau